Esquive de Toilet, episodio 70 parte 3 Miren, cada vez que sale un episodio de Esquive de Toilet Estamos en un lugar distinto Y no me refiero precisamente al lugar del video Sino a mi persona, siempre estoy en un lugar distinto Pero vamos, la emoción sigue Y quiero ver que ha ocurrido en este episodio Porque ha pasado 3 semanas 3 semanas desde el último episodio de Esquive de Toilet Así que, ¡ahí vamos! Todo inicia oscuro y tenebroso Mira, estamos hackeando las puertas, excelente Ya íbamos con el hombre speaker, el agente speaker Oh no, algo va a pasar por ahí No, ahí es donde estaban encerrados los otros Esquive de Toilet Ya me acordé No, hay un error de grabación Ah, pero no nos ha visto Oh, se hace invisible Mira, se hace invisible Oh, los dos se hacen invisibles No, ¿y quién estaba escondido allá? Ya va, espera, se hacen invisibles Y hay errores de grabación No, igual continúa el error de grabación ¡Esta fuckbomb! ¡No! Y ahí está el científico Ok, ok Tienen atrapado al científico O el científico los tiene atrapados a ellos Pero lo que estamos viendo es que el creador es aliado a los Esquive de Toilets Han impedido que huya Miren, el agente speaker tiene que matarlo ahora mismo No, se teletransporta ¡Vamos! Mira, puede hackearlo todo Lo puede hackear todo Es hora ¡Hombre con destapacaños contra el científico! Mira, lo que no pudieron hacer los titanes tiene que hacerlo el hombre con destapacaños ¡Uy! ¿Verdad que sí? También tenemos al agente ¿Al agente speaker? ¡El agente speaker sin pierdas? ¡No! ¡El agente speaker! ¡No! Ok El televisor gigante le ha quitado la habilidad de teletransportarse al toilet científico Pero han matado al agente speaker ¡No puede ser! Y aún así ha huido ¡No! Espera, ¿qué? Se ha metido en el cuerpo de alguien más ¡Y nos ha abandonado! ¡No! ¡Nos ha abandonado! Ok Han llegado los refuerzos Llegaron los otros agentes ¡El científico es demasiado poderoso! ¡No puede ser! ¡No! ¡Oh! ¡Se ha quedado sin energía! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Es! 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 ¡La! ¡La gente! ¡El equipo de las woman es bien poderoso! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Lo hay atrapado! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Es el final! ¡Es el final del científico! Mira, le ha dado el golpe de gracia Tiene que dárselo el titán speaker, ¿verdad? Después de todo el sufrimiento Le ha reventado los oídos ¡Le ha reventado los oídos! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que está con furia! ¡Mira! ¡Calma! ¡Calma! Ok Creo que Ya no queda científico Mira, está bien lastimado ¡El agente sigue con vida! ¡Lo pueden rescatar! ¡No! 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 Mira, ese hombre cámara está muy sospechoso ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ revolution! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscribete! ¡Nos! ¡Nos les esforjamos! ¡No! 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 ¡De fútbol lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo hizo a propósito! ¡No! ¡El hombre cabrera con destapacaños! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! A ver, le agradeció y todo y dijo que van a venir enemigos más fuertes. ¡Pero! ¡Pero lo mató! A ver, le dijo ¡Gracias a ti, el científico fue cocinado! ¡Pero! ¡Amenazas más grandes van a venir! Por eso, algunas cosas tienen que mantenerse... ¿Qué dijo? ¡Secretas! No hay evidencia, eh... No queda evidencia excepto por una. En esta batalla no sobreviviste. ¡No! ¡Mató al agente Speaker y al... y al hombre cámara con destapacaños! ¡No! 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 Gracias.